por supuesto mi nombre es oliver vélez y yo quiero que ustedes nunca olviden que yo soy tu trader de por vida sí como como es la crisis como la crisis va a impactar al day trading y esto es lo hermoso el day trading es más fácil durante las crisis qué tan increíble es esto el trading se vuelve más fácil durante las crisis miren los mercados más fáciles en el mundo para hacer trading son los mercados de osos tú simplemente te levantas en la mañana y hundes el botón de venta y tomas tu café y cuando terminas tu café tú compras a precios más bajos y ahí está de hecho tu día terminaste es literalmente yo estoy siendo un poco exagerado por supuesto pero es casi que tan fácil como eso miren los mercados caen más rápido y más violento de lo que suben por eso yo a través de toda mi carrera yo he sido un trader de cortos mis traders les dirán esto no ven 9 de cada 10 trades es un trading corto entonces imagínense en un mercado de osos yo soy como un niño en una tienda de dulces es como oh dios mío que que dulce puedo escoger es tan fácil y tan rápido y tan sencillo durante la crisis de un mercado de osos entonces los traders lo hacen bien en ambientes de mercado negativo los inversionistas lo hacen mejor en un ambiente alcista pero los traders lo hacen mejor en un ambiente de mercado negativo y y que es lo hermoso que tú puedes hacer ambos y eso es lo que yo hago con mis traders enseñarles a ambas cosas hay varias cosas que hay cosas en las que tú no debes elegir debo ser un buen hombre o un buen padre no tonto debes ser ambos tú no escoges entre esas dos cosas bien debo ser un day trader o debo ser un inversionista a largo plazo no tonto debes hacer ambos tú no tienes que escoger entre esas dos cosas ok el trading te produce flujo de caja y las inversiones enfocadas a largo plazo construyen riqueza tú tienes ingresos o flujo de caja y los excesos del flujo de caja lo que te sobra más allá de vivir una vida buena tú lo llevas a la creación de riqueza a través de inversiones a largo plazo entonces nosotros a través del day trading hacemos ingresos para tener una buena vida pero yo no hablo de una vida regular yo hablo de una vida de desayunos con carne y huevos lo lamento si tú no comes carne pero hablo de carne y huevos no arroz y frijol yo hago de una yo hablo de una buena vida ahora todo por encima de eso tú tomas esos excedentes y los pones en ítems para construir riqueza a largo plazo entienden y tú combinas esas dos cosas tú no tienes que escoger entre ellas dos que eso sería tonto nosotros jugamos ambos juegos en la garganta de una crisis y oh dios mío estamos en el medio de una crisis muy delicada muy peligrosa y es muy necesario que nosotros nos protejamos que sepamos ubicarnos en medio de esta crisis económica verán hay dos demonios principales que son los enemigos de cualquier sociedad funcional la inflación oh dios mío la inflación la inflación destruye vidas entienden esto si la inflación llega hasta cierto nivel las personas mueren literal y punto no en ningún tiempo en ningún momento en la historia la humanidad ha habido mayor progreso ni nada bueno durante la inflación no durante los periodos inflacionarios las personas mueren ustedes entienden esto ellos mueren y aquellos que no mueren tienen un terrible momento la inflación es un monstruo con el que tú no quieres lidiar tú no quieres que esta cosa se salga totalmente de su jaula porque cuando lo hace destruye todo a su paso la inflación es una infección infecta a tu tiempo y el tiempo es de lo que está hecho la vida ustedes no quieren que el demonio de la inflación esté completamente libre el otro demonio que tú no quieres es la depresión ustedes no quieren tú no quieres que la economía que sobre la que depende la raza humana ustedes saben lo que se requiere para entrar a una recesión para que se convierta en una depresión porque en la depresión en las áreas de la depresión las personas mueren en épocas inflacionarios las personas mueren y en épocas de depresión las personas mueren entonces están atrapados entre estas dos cosas ahora ahora miren esto es por eso que estamos en crisis es por esto que estamos en crisis escuchenme bien la reserva federal de los eeuu está incrementando las tasas de interés la unión europea está incrementando las tasas de interés para tratar de combatir la inflación para tratar de combatir al monstruo de la inflación lo cual ellos mismos crearon al imprimir tanto dinero ahora tú creaste el monstruo y ahora estás intentando combatir el monstruo subiendo las tasas de interés pero cada vez que tú incrementas las tasas de interés tú mueves todo hacia la recesión porque la economía está débil entonces normalmente cuando tú incrementas las tasas de interés por favor entiendan esto normalmente a través de la historia cuando los bancos centrales incrementan las tasas de interés lo hacen en una economía caliente en una economía que está alcista pero no esta economía está débil pero ellos sienten que deben incrementar las tasas de interés en una economía débil entonces está este monstruo de la inflación que estás intentando combatir incrementando los porcentajes de interés pero cada vez que lo haces te metes en la recesión y si continúas con esto vas a terminar en la depresión lo que te lleva directamente a las manos del otro monstruo entonces estamos atrapados en medio de esos dos monstruos y yo les digo los intereses no pueden seguir subiendo primero que todo esto llevará la banca rota cualquier país del mundo incluyendo Estados Unidos entonces solo tenemos un techo para incrementar las tasas de interés y nos estamos acercando cada vez más cada vez más hacia el otro monstruo cada vez incrementan las tasas de interés entonces está este balance delicado y esta es la crisis mis traders van a estar preparados ellos saben lo que tienen que hacer en esta crisis gracias